Sean muy bienvenidos a Noticias al Día. Aquí estamos, atentos a lo que usted disponga cuando nos visita en este periódico digital, donde nuestra posición, nuestra preocupación, nuestra voluntad es hacer un periodismo trascendente. Bueno, qué pena, pero hay que reconocer que en Chihuahua no tenemos la cultura de la denuncia ni de la queja, porque estamos desgraciadamente acostumbrados a que aquel que se queja y aquel que denuncia le va más mal. Nunca hemos tenido conocimiento de que una queja bien fundamentada tenga el resultado del castigo para un funcionario público que cometa errores en contra de la ciudadanía. Desgraciadamente hay factores en los que se le da más voz al funcionario público corrupto que al mismo ciudadano que se queja. Acaba de decir el gobernador del estado que aquellos extorsionadores de carretera sean de cualquier corporación policiaca que sea, sean denunciados ante la autoridad, porque hasta cárcel va a haber, hoy lo ratifica en la prensa, el comandante de la policía federal preventiva y dice que aquel que cometa la extorsión o el atraco en carretera ahora con esto del cierre de las garitas será castigado desde el punto de vista administrativo y hasta con pena carcelaria en el caso que se le compruebe. ¿Saben cuánta gente se ha quejado? Ni una. ¿Saben por qué no se queja la gente? Porque saben que es pegar contra el muro de los lamentos. No hay justicia. Que nos perdone el señor comandante de la policía federal, pero en caso de que se diera una denuncia, le dan la razón al pillo asaltante de la carretera. No le dan la razón al funcionario. Perdón, no le dan la razón al ciudadano. Entonces, pues la intención es muy buena y el exhorto es muy bueno. La realidad es la realidad. La gente es extorsionada por tránsitos, por policías locales, por policías federales y nada hay que le haga justicia. Vaya, hoy nos decía alguna gente, ya ni en la Comisión de los Derechos Humanos se tiene la confianza porque desgraciadamente, aun cuando actúen bien, lo que hacen es hacer una recomendación una recomendación que la autoridad de la Fiscalía se la pasa por el arco al triunfo y nunca se castiga al que resulta culpable de una extorsión o de un atraco en contra del ciudadano. ¿Y usted qué opina? Tenemos o no, tenemos parte de la razón cuando decimos que no tenemos la cultura de la denuncia ni de la queja porque tenemos la amarga experiencia de la injusticia. Pase muy buen día.